Oye, de una manera u otra, ellos tendrán que entenderlo Si yo lo que es real es activo, el señor se bota el comando y los controles El MF y el TREBOL Ha transcurrido el tiempo, los años son varíos, no he aprendido todo pero si lo necesario Para saber que el humilde bendiciones recibe y que el ser humano su destino escribe Aprendí a tratar con respeto a quien me quiera respetar, el que me parte caro la va a pagar Caro la va a pagar Caro la va a pagar MF y el TREBOL Cuantos de ustedes me conocieron desde el momento cero, desde que el único productor que yo conocí era un apicero Cuando pensaba que algún día escucharía en los labios de una nena guapa una de las canciones mía Tiempo pasa y el que persevera alcanza, hoy recibo críticas, antes solo mandaban amenaza Déjenme vivir en el mundo que estoy viviendo con mi rap Antes me llamaban para regalarme, hoy me llaman para sintalear Antes me seguían a bala, hoy si me siguen es por Instagram Hoy solo quiero ser yo mismo, antes quería ser un bacán Antes cantaba frente al espejo, bueno hoy lo sigo haciendo Pero con sentimiento, para todo el que me esta oyendo Tengo ni aquí me cdm Aquí estoy, aquí me cdm Tengo ni aquí me cdm Aquí estoy, aquí me cdm Aquí estoy, con mi armadura de adamantium para poner un ultimatum Que si no saben que no hablen y si saben que no ladren En boca cerrada no entra mosca Y sin difunto no hay café ni rosca Me disparan críticas pero también me llueven al lago Me sobran líricas y nunca me falta el trago Prefiero a que me odien mucho y me quieran poco A que me quieran mucho y me odien poco Calidad antes de cantidades o se trata Prefiero un enemigo de frente que un amigo con disfraz de rata Y a esos que se creen que han tocado el cielo con las manos Que no se olviden de los truenos y los rayos Ese es Hotel Comanche Ha transcurrido el tiempo, los años son varíos No ha aprendido todo pero si lo necesario Para saber que el humilde bendiciones recibe Y que el ser humano su destino escribe Aprendí a tratar con respeto A quien me quiera respetar El que me parte Carola va a pagar Carola va a pagar Carola va a pagar Me o mi aquí no te teme Aquí estoy aquí no te teme Me o mi aquí no te teme Aquí estoy aquí no te teme Y directamente Desde la cabina de K750 Studios Los problemas Los problemas Los problemas Los problemas